Primera parte conquista o invasión, hombres europeos llegan a los Andes, 15-33-15-42, Jimena Medina-Seggi. Primeras expediciones a las tierras bajas de Charcas. Principales exploraciones hacia el norte-moreste desde la costa atlántica y Asunción. Fecha de exploración y datos del explorador. Resume de las expediciones. 5-2-1, 1-5, 2-4, Díaz de Guzmán, 1835, 1612, Domínguez, 1904, 1918, Nordenskiol, 1917, Gandia, 1935, Nobel, 1946, 15, 2-2, 1-5, 2-6, Julien, 2005, Conves, 2011, García o Alejo García. De origen portugués habría llegado en la expedición de Solís en 1516. Según Domínguez y autores posteriores salió de la costa atlántica hasta el río Paraguay, cruzando el río por el puerto de Itatín, actual Mato Grosso do Sul, Brasil. Fue acompañado por guaranís del litoral y de Itatín, que ya conocían el camino hacia el oeste. En la versión de Díaz de Guzmán, habría sido la primera expedición europea que alcanzó territorio inca y se habría enfrentado con guerreros caracara de lengua aymara en Misque y Tarabuco. Con este ingreso, fue creciendo entre los colonos paraguayos el mito del Paititi y de la Sierra de Plata, 1526-1530, Ramírez, 1941-1528, Sebastián Gavoto, de origen veneciano fue enviado por la corona. Gavoto encontró en la Isla de los Patos a 26 hombres refugiados de expediciones de Solís y de Loaiza que habían vivido 10 años con las tribus del litoral. Este encuentro hizo a Gavoto cambiar su plan original que era llegar a las Islas Molucas y tomó la ruta del Río de la Plata. Fundó el Fuerte Sancti Espíritu en 1527 en la confluencia de los ríos Carcaraña y Parana. Este fuerte será la base de futuras expediciones 1536-1537, Arce, 1969, Julien, 2005, Convest, 2011 Juan de Ayolas lugar teniente del adelantado del Río de la Plata, Pedro de Mendoza, en vista de las pésimas condiciones de vida de la primera Buenos Aires, 1535, y las noticias de riquezas tierra adentro. Ayolas partió río arriba llegando hasta la actual Asunción, fundada en 1537 por Juan de Salazar, río más arriba, entre Asunción y el Pantanal, llegó al puerto de la Candelaria y se internó Chaco adentro. Llegando al límite del ex imperio inca de donde trajo plata y oro, fue muerto a su regreso por los payaguas del río Paraguay, y solo un sobreviviente chane logró contar la traves. 1542-1543, Irala, 2008, 1543, Arce, 1969, Domingo Martínez de Irala, participó en la primera fundación de Buenos Aires, asumió el cargo de gobernador ante la ausencia de su superior, Ayolas, hasta marzo de 1542 cuando llegó el nuevo gobernador cabeza de Vaca, Arce, 1969. Siguiendo la ruta de Ayolas, Irala remontó el río Paraguay hasta el Pantanal, en una laguna, probablemente la laguna La Gaiba, establece un precario establecimiento, el puerto de los Reyes, el 6 de enero de 1543. 1-5, 4-3, 1-5, 4-4 Núñez Cabeza de Vaca, 1944, 1555, Rivera 2008, 1544, 2008, 1545, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, enviado por la corona como gobernador del río de la Plata, 11 de marzo de 1543. Cabeza de Vaca hizo el mismo recorrido que Irala, desde el puerto de los Reyes, mandó a Francisco de Rivera hacia el oeste, actual Chiquitanía, y a Hernando de Rivera hacia el norte, río arriba, hacia los Arayes, retornó de la expedición en abril de 1544. Fue depuesto por Irala, y volvió a España en 1544, 1547, Poder, 2008, 1547, Arce, 1969, Barnadas, 1973, 2002, Ñuflo de Chávez, lugarteniente de Irala exploración del río Pilcomayo a partir de su desemboque en el Paraguay. Esta expedición fue una respuesta a la entrada de Diego de Rojas que llegaba desde el Perú hasta el Parana. La expedición tuvo que volver por las malas condiciones del viaje 1548, Schmidl, 2008, 1567, Combes, 2011, Domingo Martínez de Irala, se convirtió en el hombre fuerte de Asunción, asumiendo en tres ocasiones sucesivas las gobernación de Paraguay 1544 y 1555, Barnadas, 2002, cruzó el Gran Chaco a partir de la Candelaria sobre las huellas de Ayolas. Su expedición en la que participaron Ñuflo de Chávez y muchos españoles e indios fue la más grande movilización para penetrar a Perú. Llegó al río Huapallo Grande, aproximadamente a la altura de la actual ciudad de Santa Cruz, donde encontró indígenas fugitivos de Perú. Irala entonces envía una comitiva encabezada por Ñuflo de Chávez a Lima. En Lima, Chávez se entrevistó con Pedro de Lagasca quien a inicios de enero de 1849 ordenó que los pobladores del río de la Plata cesaran su avance sobre Charcas. De manera paralela le envió el título de gobernador del Paraguay para Diego Centeno en lugar de Irala y varios nombramientos subalternos a favor de otros expedicionarios. 1557-1559, Finot, 1978-1939, García Recio,1988, Julien, 2008, Conves y Peña, 2013, Ñuflo de Chávez llegó en 1542 con la expedición del gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca, fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1561 continuando la política colonizadora de Martínez de Irala 1561 remonta el río Paraguay hasta Puerto de los Reyes y se interna al oeste, llegando al río Guapallo Grande. Ahí se encuentra con Andrés Manso llegado desde Charcas, y las disputas entre ambos motivan un nuevo viaje de Chávez hasta Lima, de donde volverá con el título de teniente de gobernador de Mojos, siendo el gobernador titular García de Mendoza, el propio hijo del virrey hurtado de Mendoza fundación de la nueva Asunción sobre el río Guapallo a su retorno de Lima, fundó Santa Cruz de la Sierra entre el Guapallo y el puerto de los Reyes, el 26 de febrero de 1561. En 1564 hizo su último viaje al Paraguay de donde retornó a Santa Cruz junto a su familia, 200 soldados y 300 hombres con lo que consolidó la fundación cruceña. En 1568, en una expedición a su jurisdicción, buscando las minas de Jurebao de Itatín, fue muerto en una emboscada que le tendió el cacique Itatín Sacuararán. Fecha de exploración y datos del explorador resumen de las expediciones. 1538, Cieza de León, 1985, 1553, Sainez, 1981, 1985, Renard Casevitzetal, 1988, Pedro de Candia, Enviado desde el Perú por Francisco Pizarro, Barnadas, 2002. Candia hizo un primer ingreso por Ambana, Amba y Griega, Chuncho, Norte de la Paz. Cruzó el Madre de Dios en una expedición frustrada y disuelta a 1539, Barnadas, 2002. Un segundo ingreso fue hacia los Chiriguanos, organizó su comitiva con sobrevivientes de la expedición de Peansures cruzando el altiplano. Pizarro le revocó la licencia para la entrada y retornó frustrado al Cusco 1538-1539, Cieza de León, 1985, 1553, Tiuleneva, 2010, Mendoza, 1990, Sainez, 1981, 1985, Renard Casevitzetal, 1988, Pedro Ansures de Campo Redondo enviado desde el Perú por Francisco Pizarro. Pero Ansures participó en 1538 en la culminación de las acciones contra el magro y al año siguiente fue comisionado por Francisco Pizarro para fundar la Villa de la Plata. Chuquisaca ingresó a tierras orientales por el norte, Huancane, Camata, Tacana y Mojos, con resultados desastrosos. Retornó a la Arecaja y Ayaviri, norte del lago Titicaca, para luego dirigirse hacia el sur. En Paria se encontró con la hueste de Candia y ambos siguieron hacia el valle de Sinti. Allí recibió órdenes de Pizarro de regresar al Cusco dejando el mando a Diego de Rojas. Más tarde intentó una jornada los Chirizoy Norte Argentino que se frustró por la noticia del asesinato de Francisco Pizarro 1539-1541, Sainez, 1981-1985, Renard Casevitzetal, 1988, Diego de Rojas nombrado teniente de gobernador en Chuquisaca por Gonzalo Pizarro en 1538, Barnadas, 2002. Rojas se unió a la hueste de Pedro Ansures en 1539. Más tarde de Sinti tomó el mando de la columna hasta Tarija donde se le unió parte de la hueste de Candia partiendo hacia la frontera Chiriguana. 1840. Siguieron juntos por el río Bermejo y regresó a Tarija en 1541. Cuando se enteró de la muerte de Francisco Pizarro volvió a la plata. 1542. Arce, 1969. 1543. Barnadas, 2002. A instancias de Gonzalo Pizarro, el gobernador Baca de Castro comisionó a Ayolas para hacer la entrada al Tucumán con 300 españoles. Salió del Cusco hacia Catamarca y la Rioja tocando el río Parana. Según Arce, 1969, sus huestes ocuparon el Valle Calchaquí, Salta, y Capaya, Catamarca, y lucharon contra los Juríes y los Diaguitas. Rojas murió en plena expedición. 1559. Andrés Manso sale de Charcas, llegando primero al río Guapay donde quiso fundar una ciudad, la Barranca, pero el encuentro con Chávez se lo impidió. En 1559 funda Santo Domingo de la Nueva Rioja sobre el río Parapetí. 1561. Armentia. 1905. Provenza de Juan de Nieto. 1906. 1578. Juan de Nieto entra por Camata y funda la primera Apolo en Apolo Bamba. Aunque no se queda en la zona 1567 a 69. Maldonado. 1906. 1567 a 69. Sainez. 1981. 1985. Renard Casevitzetal. 1988. Juan Álvarez Maldonado recorrió un extenso territorio entre los ríos Beni y Madre de Dios. Autores del tomo 2. Evgenia Bridikina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medina Seiji González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XB Chicaía XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.